Soy Ana Manu Benz, trabajo en el ámbito del arte contemporáneo con una serie de papeles variables, complementarios y distintos. Yo soy Soledad Tutiobet, soy comisaria independiente, también trabajo en proyectos que son muy variados y distintos entre sí, generalmente acompañando la producción de artistas y ahora estoy comisariando con Ana Manu Benz Contornos de la Visión. Contornos de la audiovisual, yo creo que arrancó de una posibilidad de plantear una expo que reflexionara sobre el lenguaje audiovisual sin necesariamente estar compuesta únicamente de trabajos en audiovisual. Sí, nos interesaba mucho explorar los límites, cuáles eran los márgenes, cuáles eran aquellas propuestas que lo decimos muchas veces, pero que lo utilizan el audiovisual como referencia, como método de trabajo, como elemento que está ahí, pero que muchas que no formalizan o que no se ven como un vídeo. Nos interesaba explorar esos límites que muchas veces se quedan fuera porque no son ni una cosa ni otra y que nos apetecía darles cabida y darles un espacio propio. La propuesta que articula esta exposición tiene que ver con retomar una de las líneas que van a definir la programación de Tabacalera, no solo a nivel expositivo, sino a nivel de otras de las actividades que se propone el centro, que tiene que ver con el audiovisual. No solo como, pues un poco como hace la exposición, no solo como resultado, como programa en un cine o en una expo, sino que van a ver espacios de trabajo y de acompañamiento de producciones. Y en combinación con Apología Antología, lo que hace este primer momento expositivo es hacer hincapié en esa sensibilidad del centro por este lenguaje. Para mí un centro de cultura contemporánea, un centro de creación contemporánea tiene que ser un centro de producción, un centro que dé la estructura para que los artistas puedan producir obra y una estructura en la que haya libertad de acción, en la que haya una capacidad de respuesta, es decir, la producción contemporánea, ya sea en cualquier tipo de formato, necesita una flexibilidad, que eso es lo que tiene que dar la arquitectura, tiene que dar el propio personal y tiene que dar el centro, entendido en un sentido muy amplio. Y yo creo que eso es importante, dar respuesta a esa necesidad, que cada vez es más importante porque cada vez hay menos sitios en los que puedas trabajar y puedas trabajar de una manera flexible y real. Gracias. 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 Gracias.